Es un gusto continuar hablando de estos temas tan lindos como son los del Siglo de Oro español y en la reunión de hoy vamos a tener dos partes que puede ser una sola si se extiende y dejamos para la próxima la que viene La primera sería la literatura en la época de Carlos V El Siglo de Oro es un concepto principalmente literario pero para explicar eso, o humanístico podríamos decir tuvimos que hablar de la educación, de la política de la situación de la cristiandad y de los grandes acontecimientos que son uno solo desde el lado de la integración cultural Ahora llegó el momento de volver a hablar de literatura y elegí, como es inagotable esto casi cada tema sería para un curso completo cuatro pinceladas que traten de abarcar todas las expresiones La primera es el diálogo de la lengua un diálogo hecho en el modo platónico del diálogo por Juan de Valdés uno de la corte de Carlos V donde está el ideal lingüístico del imperio que era fundamental, como toda cosa seria tiene que tener una política cultural que condiciona a la política muchas veces y ya sabemos que desde la época de Alfonso el Sabio se quería hacer, y de San Fernando una lengua para unir muchas lenguas una lengua realmente universal a partir del latín vulgar pero con aportes de todas las lenguas el segundo tema sería el romancero que abarca, empieza ¿por qué lo vemos en la época de Carlos V? si empieza desde la época del SID, más o menos y a veces anterior bueno, porque ahí se codifica aparecen los cancioneros y también se desarrolla una cantidad de hechos culturales a partir del romancero según lo veremos es decir, sería todo el pueblo como creador de la literatura plegado a esto luego veremos la prosa y la retórica en Fray Antonio de Guevara el obispo de Guadix que era miembro del Consejo del Emperador y el que había preparado los discursos más importantes de la idea imperial que vimos la otra vez ahora nos vamos a detener en la parte retórica y literaria y por último Garcilaso de la Vega que es el príncipe de los poetas y lo sigue siendo el príncipe por ser el primero italianizante no el primer poeta en forma absoluta pero sí del Renacimiento y el primero en jerarquía su reinado se ha mantenido constante durante cinco siglos y ha sido apreciado por todas las escuelas posteriores todo esto ha tenido su vigencia menos el retórico que era un poco contra los ideales de la lengua pero también una derivación del Renacimiento el Renacimiento era el barroco y en este caso veremos lo que puede ser la prosa barroca en la segunda parte si alcanzamos a dar bien esto nos vamos a referir a la parte política de Felipe II a una síntesis histórica de su reinado para habilitar ya los grandes autores del siglo de oro en la próxima vez que sería Cervantes por ejemplo ya entraríamos directamente con Cervantes que va a merecer él solo si nos alcanza una conferencia una reunión empecemos con el diálogo de la lengua de Juan de Valdés Juan de Valdés era un hombre típico de la época de Carlos V con criterio moderno e independiente nace en el 1500 lo mismo que el emperador se educa en la corte imperial su escuela es la de Nebrija recordamos que había hecho la gramática para los reyes católicos donde el obispo de Ávila al presentarse a la reina Isabel dice una lengua para unir muchas lenguas sabe latín es hermano de Alfonso Valdés que era el líder de los jóvenes de la corte de Carlos V y contemporáneos del rey y eran de ideas erasmistas Erasmo de Rotterdam era un intermedio entre Lutero y el catolicismo que aliado para muchas de estas guerras que vimos en las reuniones pasadas por ejemplo la libertad y la predestinación Erasmo estaba a favor de la libertad pero censuraba tremendamente al clero y eso también favorecía cierta política de Carlos V que era bastante severo con la corrupción de la corte romana pero era una posición crítica de apoyar al Papa en los asuntos de la fe pero sostener lo que ellos entendían como el bien común de la cristiandad más allá de los intereses políticos del papado que estaba preso de las guerras entre Alemania y Francia y de los señores italianos y el avance turco etc. El ideal lingüístico de la época de Carlos V está en la séptima parte del diálogo de la lengua hay que ir al séptimo capítulo y ahí expresa el ideal como podemos decirlo en síntesis era establecer las características para lo que se entendía del bien escribir y hablar que eran tres principios primero sentencia segundo encarecimiento y tercero elegancia por sentencia entendía tener claro lo que se quiere decir es decir antes de enredarse en la retórica que lo vamos a ver también en todo eso las leyes principales de la oratoria era tener algo que decir decirlo y callarse la boca la elocuencia viene cuando se habla de lo que se sabe o de lo que se siente entonces sentencia tener claro lo que se debe decir segundo encarecimiento que quiere decir claridad y énfasis necesario por ejemplo los argentinos hablamos en un tono muy monocorde los españoles saben hablar en forma de ir subiendo y bajando la entonación y poniendo énfasis es decir la parte emotiva en el lenguaje está muy bien estudiada y elegancia es la armonía de la prosa tiene que ser armónico no debe fatigar tiene que ser ágil ataca los dobletes y las semicadencias y todo exceso retórico excepto para los refranes en los refranes si se podía hacer reiterativo porque se trataba de acuñar una fórmula que perdure en la memoria el estilo como se cultiva con la lectura y que es lo que había que leer el ideal de poesía es que lo que se escribe se diga como en prosa por ejemplo Garcilaso Garcilaso cumple este ideal que sea la más refinada poesía llena de maestría y artificio pero que parezca prosa el juicio debe seleccionar al ingenio la invención y la disposición es decir en el diálogo dice que tienes por más importante tener más talento o más juicio más juicio recuerdan que antes decían este muchacho por ejemplo es joven pero es muy juicioso en cambio el otro es talentoso pero disparatado bueno el juicio debía regir al ingenio a la invención invención era encontrar a la búsqueda al estudio y la disposición la disposición era la articulación en partes que es la clave de una obra intelectual no solamente literaria la historia de los reyes de España para él estaba llena de falsedades y de historias fantasiosas y no conoce es una crítica que le podemos hacer a Valdez a Alfonso X por lo tanto no lo dice respecto de él y la general historia y todas las historias de esas crónicas pero sí había muchas historias que eran prosificación de lo que decían los trovadores bueno las novelas de caballería las encuentra bien porque satisfacen la necesidad de fantasía había una demanda de fantasía y le parecían buenas las novelas de caballería pero no todas deben ser verosímiles y evitar los descalabros cronológicos y geográficos la edad media no tenía mucha crítica en cuanto a la cronología ni a la geografía podían cruzar la frontera de Grecia y estar en España y la geografía no daba para eso ¿no? o pensar que los cruzados tenían una batalla con los cíclopes y los cíclopes eran de la época de Ulises entonces esos anacronismos literarios dejando de lado la fantasía se producían en la edad media es una exigencia romántica la verosimilitud y el orden de preferencia es moderno ya él establece el orden de preferencia que es casi el nuestro primero la celestina como maestra del lenguaje para adquirir el estilo después el amadís de gaula igual que cervantes va a mantener este libro no se lo van a quemar el cura cuando la revisan la biblioteca en tercer lugar las buenas traducciones ponen eso que se venían haciendo de los italianos y de los griegos y de los latinos por ejemplo en el año 1400 ya tenían traducido al español la divina comedia y cuarto los romances el romancero y quinto las coplas de manrique esa era más o menos la jerarquía es decir coincide bastante con una opinión moderna ahora voy a dar como ejemplo si bien volveremos sobre garcilaso a ver si esto que es poesía cumple o no las exigencias ¿no? es la mejor declaración de amor y sigue siendo esto es lírica pero y son sílabas contadas rima tiene todo lo que tiene que tener la poesía el poeta simula que es un papel o un espejo y que su amada está escribiendo en él ¿no? es decir que se está conformando al que lo ama escrito está en mi alma vuestro gesto y cuando yo escribir de vos deseo vos sola lo escribiste yo lo leo tan solo que aún de vos me guardo en esto en esto estoy y estaré siempre puesto que aunque no cabe en mí en cuanto en vos veo de tanto bien lo que no entiendo creo tomando ya la fe por presupuesto yo no nací sino para quereros mi alma os ha cortado a su medida por hábito del alma misma os quiero cuando tengo confieso yo de veros por vos nací por vos tengo la vida por vos he de morir y por vos muero el romancero en opinión de menéndez y pidal el romancero es una de las producciones más singulares más bellas y más características de las que se puede ufanar la literatura española y una de las que gozan más justo renombre en toda Europa los romances son composiciones poéticas breves en versos de 16 sílabas divididos en dos hemistiquios de 8 con rima asonante uniforme en toda la composición los romances primitivos se escribían así los de 16 las huestes de don Rodrigo se desmayaban y huían cuando en la octava batalla sus enemigos vencían posiblemente fueron los trovadores quienes iniciaron el uso de escribirlos separando en dos hemistiquios como si fueran versos de 8 sílabas que es la trofa siguiente las huestes de don Rodrigo se desmayaban y huían cuando en la octava batalla sus enemigos vencían fíjense que riman los pares los versos pares pero es uno de 16 partidos esto es lo que más va con la respiración y con el idioma español el octosílabo después Garcilaso va a ser la innovación y ya antes el marqués de Santillana del endecasílabo que es tomado de los italianos y la lengua va a permitir esa expansión y decir cuestiones más difíciles e intrincadas que no se pueden decir en el aliento de las 8 sílabas por ejemplo el Martín Fierro es octosílabas pero la traducción que hace el padre Meyer que es muy buena de la Eneida la hace en tercetos en decasílabos no le entra a la Eneida en 8 sílabos con el tiempo se generalizó esta práctica y entonces los romances pasaron a ser poemas de 8 sílabas con rima sonante en los versos pares que esa es la definición técnica de romance hay distintas teorías del origen de los romances y yo creo que son válidas las tres si no se las toma en forma absoluta es decir que pueden tener estas tres procedencias para algunos críticos Milá Fontanals Menéndez Pidal y Menéndez Pelayo los romances descienden por línea directa de las crónicas y de los cantares de gesta como los cantares se perdieron y el pueblo y los juglares conservaron fragmentos en el siglo X y XI es decir el pueblo no podía retener los cientos de versos de una canción de gesta retenía un trozo lo que más le interesaba y eso es el romance según Durán y Cejador los romances son anteriores a las canciones de gesta y fueron originariamente recitados por los juglares aunque no escritos con los años fueron incluidos y procificados en las crónicas o reunidos en verso en grupos de un mismo asunto hasta formar las canciones de gesta es la inversa es decir por ejemplo si querían escribir un tema supongamos la epopeya de San Martín empezamos a coleccionar distintas poesías de los distintos momentos hay una poesía de Chacabuco otra de San Lorenzo la marcha de San Lorenzo que esa la sabe todo el mundo la canción son el nido de Cóndores los van ordenando cronológicamente y hacen la canción de gesta completa y van variando los versos según el momento tal vez para una discusión en un congreso de Tucumán usan el endecasílabo y así y para describir una batalla tiene que ser más ágil entonces usan el octosílabo etcétera esta es la otra visión primero fueron los fragmentos de distintos momentos y después fueron coleccionados y la tercera es menos aceptada supone que tienen origen árabe pero eso cambia de lugar el problema pero sigue siendo el mismo porque ¿de qué cosa de los árabes? por ejemplo tienen el circampeador de ellos es el romance de Antar famosísimo y puede haber algo inspirado así yo creo que tienen que ver todo según el caso los romances viejos los romances compuestos desde los orígenes hasta la primera mitad del siglo XVI año 1550 es decir cuando ya está terminando Carlos V por eso lo ponemos aquí se han denominado romances viejos para distinguirlo de los compuestos con posterioridad por poetas conocidos por ejemplo el romancero ha tenido siempre fama igual que Garcilaso desde que nació pero esto desde 500 años antes hasta ahora García Lorca hace un romancero gitano por ejemplo nunca se ha perdido eso y forma parte de la cultura general del pueblo hay otros productos que son de la corte pero la política cultural de la corte era codificarlos y publicarlos afirmar este don cultural del pueblo español en resumen los romances viejos son anónimos descriptivos narrativos o dialogados episodicos siempre conservados en forma escrita o oral hay un fragmentarismo que lo hace muy misterioso al romance porque es un pedazo de otra cosa entonces eso lo rodea de misterio que es una de las cosas de su encanto ¿no? clasificación la diversidad y cantidad de los romances viejos conservados es tal que su clasificación ha resultado muy difícil por ejemplo la clasificación de Marcelino Menéndez y Pelayo es y la misma es la de Menéndez Pidal en flor nueva de romances viejos se tratan de romances de historia de España sus personajes famosos por ejemplo el rey don Rodrigo Bernardo de Carpio el conde Fernán González los infantes de Lara el Cid el rey don Pedro las luchas de frontera contra los moros excepcionalmente de la historia no castellana de Aragón de Navarra de Cataluña de Portugal y de Italia los romances carolingios que son los que se refieren al emperador Carlo Magno y Francia y los doce pares proceden así todo el mundo caballeresco de los libros y novelas de la época monacal y feudal y de las cruzadas la batalla de Roncesvalles Gaiferos el arzobispo Turpén Reinaldo de Montalbán Montesinos Baldovinos todo eso es del ciclo carolingio después está el círculo Bretón que es sobre el rey Arturo fundador de la orden de los caballeros de la tabla redonda que esto lo están falsificando bastante ahora también tienen problemas de indigenismo en Inglaterra entonces en lugar de ser una orden cristiana la de los caballeros de la tabla redonda es una orden de druidas y Merlín era un druida son el grupo más corto de romances conocidos y ejercieron escasa influencia pero importante por ejemplo Lanzarote Lanzarote del Lago Tristán de Leonis en el año 1404 Martín de Betancur cuando conquista las Canarias para el rey de España a una de las islas la llama Lanzarote eso quiere decir que vivían por las novelas de caballería y por el ciclo Bretón que estaba vigente los romances novelescos sueltos procedentes de las novelas o cuentos que son los más viejos y se conservan principalmente en la tradición oral por ejemplo el de Moriana y el de Galván y los romances líricos es la transformación de la materia épica en lírica en los romances tardó bastante tiempo en España fragmentarismo en general los romances entran de lleno en el tema sin introducción preparatoria y concluyen súbitamente dejando en suspenso la continuación del relato o el pensamiento del autor eso les da un carácter poético misterioso y muy bello orales al principio empezaron a imprimirse en hojas y en pliegos sueltos en el siglo XVI y se fueron constituyendo los romanceros las colecciones impresas modernamente es una de las más autorizadas y bellas antologías es la flor nueva de romances viejos por el maestro Ramón Menéndez Pidal la popularidad que es el que aparece en la foto la popularidad y la difusión de los romances viejos coincidió con el descubrimiento y la conquista de América que cantaban los hebreos en la época de Cristo los salmos y los conquistadores de América los romances cuando se fundó la hispanidad en América hispana desde México hasta la Argentina y en las Filipinas y las costas del Mediterráneo y aún en la tradición familiar de los judeos españoles se han conservado muchísimos romances los sefarditas los llevaron por todo el mundo árabe y turco de modo tal que Menéndez y Pidal para obtener muchas versiones que las seguían reteniendo de memoria por tradición oral fue a Marruecos y a otros lugares para poder hacer esta colección hay distintas versiones y es muy interesante comparar las distintas versiones de un mismo romance los romances artísticos en el siglo XVI y XVII comenzaron a aparecer en España los romances artísticos escritos por autores de la época e imitación de los romances viejos Góngora Lope de Vega Cervantes y muchos más estos romances se incluían en las obras teatrales se cantaban se recitaban o se leían por todas partes a partir de entonces el romance se conservó hasta nuestros días como una forma poética y ha sido cultivado por artistas de la lengua española en todo el orbe hispánico particularmente por los románticos Zorrilla Duque de Rivas y algunos contemporáneos García Lorca Leopoldo Lugones el romancero está considerado como la expresión poética más genuina y nacional de España y al mismo tiempo la métrica del verso más natural al genio hablado español la clasificación de Menéndez Pidal en la anterior es la de Menéndez Pelayo ahora está la de Menéndez Pidal no voy a poner los conceptos que ya están sino el contenido por ejemplo Gerineldo Romances del Rey Rodrigo que es el que perdió España en el 711 Gerineldo y la Infanta Tristana y Seo Romance de una fatal ocasión El enamorado y la muerte Fontefrida después de Bernardo de Carpio el romance de la muerte de Don Beltrán el romance de Doña Alda el cautiverio de Guarinos Rosa Florida la linda Melisenda de la historia de los siete infantes de Lara es el romance de la linda Alba la amiga de Bernal Francés el romance del veneno de Mariana el amor más poderoso que la muerte y que de este hará también un hermosísimo soneto Quevedo el amor constante más allá de la muerte y los romances del Cid en la primera segunda y tercera parte esto es bastante largo La Doncella Guerrera el romance del Infante Arnaldo que es del ciclo del Cid que es famosísimo y traducido a todos los idiomas La Infantina Encantada La Misa de Amor el romance de la Condesista el romance del Prisionero muy difundido en Inglaterra y la muerte ocultada los romances fronterizos y moriscos estos son de tema morisco y de imitación morisca tal vez lo que tiene más influencia de los árabes pero es de cristianos bajo el dominio árabe que fingen estar en esa situación lo veremos alguno de eso El romance de Reduán La pérdida de Antequera Avenámar y el rey Don Juan Alora la bien cercada La conquista de Aljama Mariana la cautiva y por último están los romances pastoriles y villanescos La drama La dama y el pastor la serrana de la vera el pastor desesperado y la loba parda estos eran de tema pastoril imitando a Virgilio y las bucólicas y las geórgicas este no eran pastoras igual que las serranillas si las anteriores por ejemplo las de el arcipreste de Ita las serranillas esas son de verdaderas mujeres campesinas pero estas son dames de la corte disfrazadas de pastoras por la forma en que se expresan ¿no? vamos a ver el romance de Abenámar menos crítica literaria y más literatura hablan tres el rey don Juan con el moro Abenámar o Abenalao que era su protegido y había sido desplazado del trono como era un rey vasallo lo tenía que reponer en el trono así que va a conquistar Granada para su súbdito no es todavía la conquista definitiva de los reyes católicos luego le responde el moro le está pidiendo está viendo toda la alhambra y le pregunta cuáles son los castillos ¿no? y el moro le va explicando qué son y qué significa y por último habla la propia ciudad personificada esto es una gala literaria retórica la personificación de una ciudad esto es una tradición tremendamente árabe española pero también bíblica que es su raíz última Dios tiene su relación con su pueblo o con su ciudad como una esposa Cristo también la iglesia es la esposa de Cristo y el rey de una ciudad es el marido es una relación esponsalicia eso lo difunden por toda Europa los soldados que sabían el romancero ¿no? después hay pero el resto de Europa no tenía esta idea ¿no? de la ciudad como esposa de su gobernante abenámar 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 moro de la morería el día que tú naciste señales grandes señales había estaba la mar en calma la luna estaba crecida moro que en tal signo nace no debe decir mentira le toma juramento allí respondiera el moro bien oiréis lo que diría yo te lo diré señor aunque me cueste la vida porque soy hijo de un moro y de una cristiana cautiva siendo yo niño y muchacho mi madre me lo decía que mentira no dijese que era grande villanía por tanto pregunta rey que la verdad te diría yo te agradezco abenámar a que esta tu cortesía que castillos son aquellos altos son y relucían la alhambra era señor y la otra la mezquita los otros alixares labrados a maravilla el moro que los labraba cien doblas ganaba al día y el día que no los labra otros tantas se perdía desde que los tuvo labrados el rey le quitó la vida porque no labre otros tales al rey de Andalucía el otro Torres Bermeja Castillo de Gran Valía el otro es Generalife huerta que par no tenía allí habló el rey Don Juan bien oiréis lo que decía si tú quisieres Granada contigo me casaría darete narra sidote a Córdoba y a Sevilla y ahora le responde la ciudad casada soy rey Don Juan casada soy que no viuda el moro que a mí me tiene muy grande bien me quería hablar allí el rey Don Juan estas palabras decía échenme acá mis lombardas doña Sancha y doña Elvira tiremos a lo alto lo bajo ellos se daría el combate era tan fuerte que gran temor se ponía el rey como la ciudad le dice que no ordena el ataque pero ordena que tiren alto para amedrentarlos pero que no destruyan la Alhambra bueno esto nos nos muestra no sabemos más el del infante Arnaldos este es breve fragmentario hay cuatro versiones antiguas que se conservan son todas incompletas y es la canción de un marinero con un misterio inefable obra maestra del romancero superior a la célebre balada de Heine y la mágica canción de Loreley y del secreto del mar pasemos a esto Infante Arnaldos quien hubiera tan ventura sobre las aguas del mar como la hubo el infante Arnaldos la mañana de San Juan andando a buscar la casa para su falcón cebar vio venir una galera que a tierra quiere llegar las velas trae de sedas la jarcia de oro torsal áncoras tiene de plata tablas de fino coral marinero que la guía diciendo viene un cantar que la mar ponía en calma los vientos hace amainar los peces que andan al hondo arriba los hace andar las aves que van volando al mástil al mástil viene en posar allí habló el infante Arnaldos bien oiréis lo que dirá por tu vida el marinero dígame ahora ese cantar respondió el marinero tal respuesta le fue al dar yo no digo mi canción sino a quien conmigo va y el romance del prisionero ahora que es musical porque es sin luz son sensaciones auditivas está en una prisión oscura donde hay una entrada de aire pero no sabe cuando es de día ni cuando es de noche que por mayo era por mayo cuando hace la calor primavera en el hemisferio norte cuando los trigos se encañan y están los campos en flor cuando canta la calandria y le responde el ruiseñor cuando los enamorados van a servir al amor sino yo triste y cuitado que vivo en esta prisión que ni sé cuando es de día ni cuando las noches son sino por una besilla que me cantaba al albor matómela un ballestero dele Dios mal galardón se concreta todo el interés en una simple nota de emoción es una maravilla de síntesis bueno fueron copiados por Lord Byron por Marco Visconti Tomaso Grossi tiene una larga tradición ahora vamos a pasar a la retórica de Fray Antonio de Guevara vamos a pasar a la prosa que es todo lo contrario de esto que es la síntesis es todo el alarde y todo el arsenal de las figuras retóricas voy a explicar dos pero son 40 para no hacer pesado esto porque prefiero que las vean en el propio texto es decir me pidió don Ludovico que en lo posible hiciéramos la lectura de los textos comentados en la parte literaria así que estamos intentándolo las figuras retóricas o figuras literarias son recursos del lenguaje que se usan en forma original y poco frecuente las palabras para potenciar su significado o realzar su belleza interior tienen como finalidad destacar una idea persuadir embellecer o despertar una emoción en el lector las más representativas son la metáfora el símil la hipérbole y la personificación la personificación por ejemplo esta que vimos la ciudad hablando ¿no? el símil es una semejanza el hipérbole es una exageración todo el mundo está enojado bueno no es para tanto no es todo el mundo ¿no? eso es un comunes en el lenguaje literario también es posible emplearlas cotidianamente tipos de figuras retóricas existen dos tipos principales las de dicción y las de pensamiento las de dicción son las que afectan la forma de las oraciones y pueden ser de cuatro tipos de transformación o metaplasmo prótesis epéndesis apócope de repetición anáfora paralelismo polisínteton que es aliteración repetición de una letra ¿no? por ejemplo lugones a la cotorra sobre el gajo trunco de un árbol en ruinas es la R lo que repite y va haciendo a medida que describe a la cotorra la va presentando con el sonido el duro hierro raja el pecho de Borges cuando habla de la muerte de la prida ¿no? la I la R eso es aliteración de repetición repiten la palabra de omisión se eliminan elementos de la oración asíndeton elipsis paralipsis de posición el hiperbaton por ejemplo el orden normal de la frase en castellano es primero el sujeto después el predicado primero el verbo en el predicado luego el objeto directo y el indirecto y los complementos en cambio el orden latino el verbo aparece el final decían esto que había que evitar el hiperbaton que eso era el latín ¿no? por ejemplo en el diálogo de la lengua las figuras retóricas del pensamiento tropos que es sentido figurado la metáfora la hipérbole la sinécto que la ironía la sinestesia y el símil las lógicas generan contrastes y oposiciones antítesis paradoja la de ficción personificación y idolopeya las de amplificación paráfrasis por ejemplo las figuras de acumulación epíteto enumeración las de definición y así siguen todo el arsenal retórico fray Antonio de Guevara desarrolla figuras retóricas similicadencias y paralelismos que en las épocas le encantaba ya estamos tocando el barroco lo rebuscado ¿no? pero era un alarde tremendo y tenía en la oratoria algo de contundente el empleo de todo esto ya vamos a ver en la carta que él escribe que es el texto que vamos a analizar a don Miguel de Padilla que es el de la rebelión de los comuneros en Castilla y él escribe una carta tratando de disuadirlo o de despegarse él es el obispo de la corte del emperador contra la cual está sublevado Padilla él es experto en similicadencia y los paralelismos ¿qué es similicadencia? es una figura rectórica de dicción repetir palabras que finalizan con verbos conjugados en el mismo tiempo y persona por ejemplo con asombro de mirarte con admiración de oírte no sé qué pueda decirte ni qué pueda preguntarte Calderón de la barca ¿no? en la vida es sueño hijo para descansar es necesario dormir no pensar no sentir no soñar Manuel Machado morir dormir paralelismos es la reiteración de una misma estructura en diversas frases o oraciones para lograr así un efecto rítmico y secuencial y hay distintas formas de paralelismo por ejemplo Tirso de Molina a su suspiro sorda a sus ruegos terrible a sus promesas roca John Donne he amado y recibido y dicho pero si amar recibir y contar hasta que sea viejo no encontrar es ese misterio oculto ahí vemos el paralelismo la semejanza estructural tus bellos ojos tu dulce boca de luz divina de oloroso aliento envidia el claro sol y adora el viento por lo que el uno ve y el otro toca en los salmos de la Biblia está este paralelismo por ejemplo el malvado cree que Dios se olvida y que se tapa la cara y nunca ve nada otro ejemplo de paralelismo en Shakespeare oh maldita sea la mano que hizo estos agujeros maldito el corazón que tuvo corazón para hacerlo maldita la sangre que deja salir esta sangre Galmés de la Fuente dice a ella como hija de reyes la entierran en el altar a él como hijo de condes unos pasos más atrás la segunda frase está calcada de la primera en el orden sustantivo sujeto eso es paralelismo ahora vamos a ver de Fray Antonio de Guevara el obispo de la corte era hijo de Juan Beltrán de Guevara señor de Escalante y de Mencía Bedoya y su esposa Ana o Inés de Urenia procedía por el lado de su familia paterna de los señores de Guevara y Oñate se destinó a la carrera eclesiástica aunque gracias a los buenos oficios de un tío pudo educarse en la corte profesó en la orden de San Francisco fue guardián de los monasterios de Arevalo y de Soria definidor de su provincia eclesiástica estuvo en la corte del emperador Carlos V durante la guerra de las comunidades de Castilla y este le premió su fidelidad nombrándole predicador real en 1521 acompañó a su señor en el viaje a Inglaterra cuando se casó Felipe II con María Tudor y ahí a los ingleses les encantó esta prosa retórica se nota la influencia después en Shakespeare ¿no? y en mayo de 1523 asistió al capítulo general de su orden en Burgos durante los años siguientes recorrió varias ciudades de Castilla junto al emperador se aliaba en Valencia el 10 de mayo de 1525 como miembro de una comisión encargada de convertir a los moriscos y participó en la guerra contra los moros eran de una corte pero eran de una corte que era un estado mayor militar que tenía guerras en toda Europa así que fue herido también era capellán castrense cuando el rey estaba en guerra el obispo de la corte el 7 de diciembre de ese año en Granada tuvo alguna parte en la redacción de un edicto contra los moros en 1527 lo nombró su cronista oficial el emperador y se trasladó a Valladolid con la junta de 24 teólogos que debía dictaminar sobre las obras de Erasmo de Rotterdam el Erasmo de Rotterdam era leído en toda Europa igual que Tomás Moro eran famosos en toda Europa estuvo en el consejo del emperador y es muy posible que le escribiera los importantes discursos que tuvo que pronunciar ante el desafío de Francisco I en 1528 y en Roma frente al Papa en 1536 cuando lo coronaron como emperador así que hizo el discurso de Roma del emperador obispo de Guadix acompañó al emperador en la guerra de Túnez donde también fue Hernán Cortés con sus dos hijos mestizos según vimos actuó como predicador en el funeral de la emperatriz la mujer más hermosa de Europa Isabel de Portugal fue obispo de Mondoñedo proclamado pero la corte le sustraía continuamente de sus cargos eclesiásticos el 3 de mayo de 1541 promulgó unas constituciones sinodales muy importantes para la iglesia mindoniense y falleció en su diócesis en el 45 bueno hay una tensión entre su vida religiosa franciscana y su activa y ajetreada vida cortesana y no tiene la grandeza de un cisnero de un cardenal de Talavera ni de un Mendoza de la corte de Isabel pero bueno tuvo un desempeño muy importante y en la prosa fue famoso uno de sus libros más influyentes fue el reloj de príncipes o el libro aureo del emperador Marco Aurelio son dos libros distintos pero se editaban juntos de la manera o estilo de este libro han intentado hacer derivar el eufuismo o conceptismo inglés así llamado por John Lilly las obras el libro aureo de Marco Aurelio el reloj de príncipes que es ese que decíamos la vez pasada que frases completas de este libro están en la carta en el discurso de Carlos V en el Papa por eso se cree que la hizo él por ejemplo y esto era la parte mejor de él la victoria no da derecho ¿no? que es muy cara a la Argentina ese principio cuando le ganan la guerra a Francisco I en Pavia y después Felipe II también le gana la guerra a Francia en San Quintín y no se aprovechan de la España termina haciendo que Francia reconozca su derecho pero no invadiendo el país indefenso porque no tenían un derecho original sobre ese y eso sale de Guevara es un punto a favor de él fíjense que o fijémonos que estaba España fundando el derecho internacional en ese momento el derecho de gente para todo el mundo ¿no? y el derecho propio de los cristianos el menoprecio de la corte y alabanza de la aldea acá viene un cierto maneramiento parece el Beatus Ile de Horacio y es alabanza de la vida en la aldea siempre lo que parece y lo que es detrás del adorno barroco las epístolas familiares parecen un remedio de Cicerón y son cartas retóricas la década de Césares parece Tito Livio pero no es historia son chismes de la corte arte de marear por las mareas y de los inventores de ella con muchos avisos para los que navegan en ella parece un tratado de navegación y es cómo vivir bien en un barco empieza la cosa cortesana aviso de privados y doctrina de cortesanos parece terrible como la santillana y es educación de los jóvenes en la corte y tiene dos oratorios también que eran muy evaluados que se preparaban para las pascuas o para las fiestas de una corte cristiana oratorio de religiosos y ejercicio de virtuosos el monte calvario primera y segunda parte parece ascético pero también es buen vivir en el convento por eso ha sido bastante criticado este hombre también bueno veamos el texto de él letra para don juan de padilla capitán que fue de los comuneros contra el rey en el cual le persuade el autor que debe que deje aquella infame empresa es la epístola 45 guevara no tuvo nada que ver pero finge ser el hombre de consulta de padilla y que lo está disuadiendo de la rebelión contra el emperador magnífico señor y desacordado caballero la carta que de vuestra mano me escribiste y la creencia que con moltanván vuestro criado me enviaste recibí aquí en medina y para decir verdad cuanto olgué en ver la letra tanto hubo pena en oír la embajada porque me parece todavía que queréis señor ir adelante con vuestra empresa y acabar de perder la república bien señor os acordáis de que en la junta de ávila os dije que iba desperdido y que iba desengañado y que iba desvendido porque hernando de ávalos y don pedro de girón y el obispo de zamora y los otros comuneros no habían inventado esta guerra civil con celo de remediar los daños de la república sino tomar cada uno de su enemigo venganza también señor os dije acá se ve la similicadencia vanidad liviandad y no todos más verbo oírlo decirlo similicadencia y paralelismo tenemos que ver en este párrafo también señor os dije que me parecía gran vanidad y no pequeña liviandad lo que se platicaba en aquella junta y lo que pedían los plebeyos de la república es a saber que en castilla todos contribuyesen todos fuesen iguales todos pechasen y que a manera de las señorías de italia se gobernasen lo cual es escándalo oírlo y blasfemia decirlo porque así como es imposible gobernarse el cuerpo sin brazos así es imposible sustentarse castilla sin caballeros también señor os dije esto es en más sustantivo más tan más adjetivo el paralelismo os dije que siendo vos en sangre tan limpio en cuerpo tan dispuesto en armas tan mañoso en ánimo tan esforzado en juicio tan delicado en condición tan bien quisto en edad tan mozo estaríados mucho mejor en flande sirviendo a vuestro rey que no en castilla alterándole el reino también señor os dije que como de nuevo criaba el rey por gobernadores al almirante y al condestable los cuales con toda la grandeza y nobleza de España se juntaban en medina de río seco para dar orden de desencastillar a tordesillas y desparcidas a los que están en Villa Abráxima y mi voto y parecer era que os preciases antes de ser soldado con los caballeros y no capitán con los comuneros antítesis también señor os dije que los gobernadores que habían mandado hacer un cadalso encima del cual puesto un rey de armas pregoné públicamente por aleves y traidores a todos los caballeros hijos de algo que dentro de 15 días no fuesen con sus armas y caballos debajo del estandarte real a servir y residir y me parecía que debía desde cumplir antes con lo que los gobernadores mandaban que con lo que en Toledo os rogaban antítesis paralela también señor os dije que comúnmente las guerras civiles y populares suelen poder poco valer poco y durar poco y después de acabadas y apaciguadas las repúblicas tienen por costumbre los príncipes y señores de ella perdonar a los pueblos y descabezar a los capitanes también señor os dije que no se base desde las lisonjas locas ni de palabras niviana es a saber que muchos os dirán que vos sois el padre de la patria el refugio de los presos el caudillo de los agraviados el defensor de la república y el restaurador de Castilla porque los mismos que hoy os llaman redentor os pregonarán mañana por traidor también señor os dije como deberías poner delante de los ojos que vuestro padre pero lópez y vuestro tío don garcía y vuestro hermano gutiérrez lópez todos vuestros deudos estén en el servicio del rey en el campo de los gobernadores y que vos solo de vuestro linaje estáis contra el rey con los comuneros de lo cual resulta que teniendo vos solo la culpa reciben ellos la afrenta también os dije que el rey nos ha hecho ninguna afrenta ni ha quitado ninguna merced ni mandado cosa injusta que no era justo que fueses vos señor la palmatoria con que Hernando de Ábalos quería vengar su injuria porque si él tiene prometido y jurado vengarse de Jebes también vos tenéis la obligación de ser fiel al rey también señor os dije que dieces al diablo las profecías y hechicerías y negromancias de la señora doña maría esto es grave doña maría era la esposa y después fue uno de los lugares la viuda de padilla ¿no? donde se reunía empezó a reunirse las sociedades secretas contra la monarquía española es decir la conspiración siguió hasta hasta lograr la república al paso de los siglos y lo siguió la viuda que era la que estaba detrás se equivocó el rey le cortó la cabeza a Miguel de Padilla y la jefa era la señora fijémonos como la desenmascara también oh señor os dije que dieces al diablo las profecías y hechicerías y negromancias de doña maría vuestra mujer que me dicen que hace ella y una esclava suya porque de hablar y tratar con el demonio no puede resultar sino que ella infierne el alma y vos señor perdáis finalmente la vida también señor os dije que no curás desde intentar de querer meteros en el convento de Uclés por ser maestre de Santiago ni de echar de Toledo a don Juan de Rivera por tomarle el alcázar porque eso era vanidad pensarlo y liviandad emprenderlo la similicadencia porque el maestrasgo no tenéis hecho los servicios por los que os den ni los alcázares de Toledo no tiene don Juan fechas traiciones porque se los quiten tantos y tan buenos consejos tantos y tan provechosos avisos tantas y tan persuasivas palabras tantos y tan importunos ruegos tantas y tan grandes promesas tantas y grandes seguridades como yo os di prometí juré rogué importuné el policínteten no era de amigo no era de amigo sospechoso ni de hombre doblado sino como padre a hijo de hermano a hermano y de amigo a amigo ojalá conociese de Señor el corazón mío y el corazón de Hernando de Ávalos vuestro tío y vieras en ellos muy claro en como yo soy el que os amó y él es el que os engaña yo soy el que os doy la mano y él es el que arma la zancadilla yo soy el que os muestro el vado y él es el que os mete en lo hondo yo soy el que os alumbro el hito y él es el que os quita el blanco yo soy el que os tomo la sangre y él es el que os manca los brazos y finalmente yo soy el que quiero curar y desopilar vuestra posterna y él es el que quiere olear vuestra vida y encerrar vuestra fama si vos Señor tomare mis consejos asentaraos yo en mis crónicas entre los varones ilustres de España a saber con el famoso Viriato con el venturoso Sid con el buen conde Fernán González con el caballero Tirán con el gran capitán y con otros infinitos caballeros dignos de Leoar y no menos de imitar pues quisiste si queréis seguir y creer a Hernández de Ábalos y a los otros comuneros me he esforzado de asentaros en el catálogo de los famosos tiranos que es a saber con el alcaide Castro Nuño con Fernando Centeno con Capitán Zapico con la duquesa de Villalba con Ismariscal Pero Pardo con Alonso Trujillo con Lope Carrasco con Tamayo el Izquierdo todos y otros muchos de ellos fueron tiranos y rebeldes en los tiempos del rey don Juan y del rey don Enrique y a diferencia de vos a ellos va es que cada uno de ellos tiranizaba nomás de su tierra y vos Señor toda Castilla yo no sé qué fin tenéis ni qué sacáis de seguir esta empresa y por fiar en esta injusta demanda pues sabéis sabemos todos que en caso de que salgáis con ella no hay quien os agradezca y si no salís con ella hay rey que os pida injuria porque la grandeza de Castilla ni sabe desobedecer a reyes ni dejarse mandar de tiranos cuando Ogaño me fuiste a hablar a Medina de Campo y fui con vos a ver al Frenero y a Villoria el Pellejero y a Bobadilla el Tundidor y a Peñuelas el Peiralle y a Ontoria el Cerrajero y a Méndez el Librero todos los plebeyos después que nombró a los grandes de Castilla al Alferes inventores que fueron de los comuneros de Valladolid Burgos León Zamora Salamanca Ávila y Medina yo Señor me espanté y escandalicé porque luego vi y conocí que os guiaba por pasión y ellos seguían su opinión y todos huíais de la razón ni porque yo sea en vía pecador en hábito religioso en oficio predicador y en saber simple habéis de tener en poco que yo os aconsejo que como decía Platón mucho debemos a los que nos avisan de los que erramos y nos imponen en los que hagamos porque más vale enmendarnos por corrección ajena que no perdernos con perseveración loca bueno sigue así ¿no? y termina ni el rey está tan ofendido ni el rey no está tan alterado ni los negocios están tan adelante ni los gobernadores están tan desganados para que os podáis reducir y os quede tiempo para servir y eso quisiéredes hacer a fe de cristiano os prometo y a ley de bueno os juro que enmendando vos Señor el avieso mude mi pluma el estilo Montalbán vuestro maestre sala y yo hablamos en secreto a esas cosas secretas y pues él me creyó creerle vos Señor a él y si no quisieres lavo mis manos de vuestra culpa y de ahora me parto de vuestra amistad no es más sino con la fe y creencia que recibí vuestra carta con ella mismo recibáis esta mía de Medina del Campo el 7 de marzo del año tal es decir vemos ahora un poco de crítica de esto ¿no? es contundente es avasallante es aplastante es para desarmar una conspiración contra el rey y esto se escribía y se mandaba a todos menos al pobre Padilla ¿no es cierto? estaba desactivando una rebelión por toda Castilla de los comuneros de un rey de 19 años que estaba tratando de hacer pie como podía su obra es miscelánea y erudición tienen dos partes 15 epístolas retóricas y otras son conversatorias y verbosas atrae por su acento su estilo es amanerado y sorprendente un artificio erudito y solemne rasgos salientes son las frases pluridembes que dan la impresión de totalidad y frases paralelas y antitéticas bien ¿cómo estamos? del tiempo hacemos el corte y después venimos con algo muy ágil que es Garcilaso de la Vega bueno está bien entonces suspendemos aquí y para la próxima queda un solo autor Garcilaso muy breve porque murió a los 36 años así que pero muy valioso ¿eh? en atención de que esto ha exigido ¿no? este bastante sino que quedará para la próxima pero este es el clima donde se cría Felipe II es la corte del emperador esto es lo que lo va a producir Garcilaso de la Vega es el primer gran lírico de la literatura española y el príncipe de los poetas castellanos nació en Toledo en 1501 fíjense que todos son la generación del emperador en el seno de una familia noble dentro de sus abuelos estaba el marqués de Santillana por ejemplo hijo del embajador de Castilla en la Santa Sede en la época de Alejandro VI y los reyes católicos ahí toma todo lo italiano la corte del emperador era mixta o internacional pero decían la pluma para los italianos como el canciller Gatinara la espada para los españoles pero luego se fue combinando eso joven aún el rey lo llamó a la corte en 1520 y lo nombró gentil hombre en 1523 luchó en varios lugares de Europa Francia Italia Rodas estaba Rodas por caer en manos de Solimán el Magnífico y este y ahí fue Garcilaso con el hijo del duque de Alba y estuvieron en esa batalla y en África Túnez a favor de Carlos V su musa inspiradora fue Isabel Freire que no le correspondió en los sentimientos Isabel Freire era la mujer de extraordinaria belleza él era casado con una señora Zúñiga pero tal vez nunca se enteró Isabel Freire porque el amor platónico exigía era una mujer ideal que necesitaban para exponer todo su pensamiento lírico y su teoría del amor él sí estaba realmente enamorado porque ahora vamos a ver por las poesías no se pueden hacer puramente artificio pero Isabel Freire no le correspondió y murió antes lo que fue para él un golpe terrible dominó varias lenguas el francés el toscano italiano antiguo el latín y el griego poeta italianizante compuso sonetos en decasílabos y églogas estuvo en Italia en 1529 y 1530 con el emperador cuando éste viajó a recibir la corona imperial fue después desterrado por el rey a una isla del Danubio a causa de haber asistido como testigo a la boda de un sobrino suyo a la que se había puesto el monarca lo desterró pero Carlos V lo quería muchísimo y al tres meses de destierro lo convocó de vuelta marchó Garcilaso a Nápoles a órdenes del virrey de Nápoles efectuó viajes a Barcelona en misiones ante el emperador peleó en Túnez contra los musulmanes en el año siguiente frente a 3.000 infantes como maestra de campo participó en la campaña de Provenza maestra de campo sería como un coronel o un general al año siguiente al frente en el sitio de Muy Garcilaso intentó asaltar la forzaleza sin coraza ni escudo escalando el muro hasta una brecha abierta por la artillería pero fue herido gravemente trasladado a Nisa para su curación falleció a los 33 años de edad o 36 el rey mandó a arrasar la fortaleza por el dolor que tuvo con esta muerte está enterrado en la iglesia de San Pedro mártir en Toledo los familiares lo llevaron a Toledo junto con Boscán introdujo los metros italianos en la poesía española y además del soneto introducido por el marqués de Santillana introdujeron en España la canción Canzoni el terceto en de casila o la italiana terza rima la octava y el verso en de casilabo suelto los petrarquistas proponían la nueva métrica particularmente del en de casilabo que había aprobado con Garcilaso su aptitud para adecuarse a la lengua y el pensamiento castellano le dio un poder expresivo mayor a la literatura y a la poesía obra poética la integran 38 sonetos y 11 composiciones diversas églogas elegías canciones y una epístola fueron publicadas en conjunto con las obras de Boscán por la viuda de este escritor la poesía de Garcilaso se caracteriza por la elegancia la sencillez y la pureza manejó la lengua y el verso con una propiedad y una técnica perfecta la perfección es Garcilaso podemos hacer la proposición al revés para algunos críticos Garcilaso es el verdadero fundador de la lírica española López de Vega y Cervantes ya lo consideraban en su tiempo como el poeta máximo del parnazo español la égloga primera compuso tres églogas o sea poemas de tema pastoril en que pastores expresan sus quejas de amor la primera es una obra maestra y las otras también pero es la más famosa son dos pastores el dulce lamentar de dos pastores Salicio juntamente y Nemoroso empieza así Salicio se queja de la infamia de su pastora Garatea que abandonándolo ha entregado su amor a otro mientras eso sucede llega Nemoroso a cantar también sus penas por su amada Elisa muerto en una noche tenebrosa dejándolo así sin esperanza así que con estas muertes los dos ruiseñores se inspiran en el extremo para poder cantar a su amor la poesía tiene 400 versos escritos en la medida de la canción italiana o sea la mezcla de endecasílabos y heptasílabos en estrofas estanzas más bien largas a pesar de la artificiosidad el desarrollo es fluido y natural despojado de retórica los sonetos y el petrarquismo vamos a decir algo de la fuente italiana la modalidad iniciada en Italia por el poeta petrarca es una lírica amatoria que expresa vagos sentimientos de amor en estilo cuidadosamente literario acerca de una mujer ideal y de suma belleza pensemos en la Beatriz del Dante es para ir al cielo o en la Laura del propio petrarca nombre tomado también por nuestro poeta Francisco Luis Bernardes la ciudad sin Laura no se apasiona verdaderamente ni tampoco se expresa para desahogar un conflicto espiritual hondo y lastimero sino que lo hace para producir formas artísticas es una premisa para crear su arte la amada no es una persona de la vida real sino un ideal personificado en un nombre y estilizado en sus virtudes es casi una diosa sin mancha una entidad espiritual creada por el poeta una dulce mentira digamos o fantasía o una creación artística que transpone lo eterno del hombre a la obra artística vamos a ver las obras principales de Petrarca África es un poema épico que se refiere a la segunda guerra púnica la inspiración que tenían en el mundo antiguo los hombres ilustres recoge las biografías de grandes personajes históricos es una historia de Italia a través de los arquetipos la vida solitaria hace hincapié en diversas cuestiones morales desde una perspectiva laica secretum es un diálogo ficticio entre el mismo y San Agustín bajo el testigo de la diosa romana Veritas el cancionero ese lo puse con negrita porque es el más importante y narra su amor hacia Laura y después hay colecciones epistolares bueno empieza a influir con el abuelo con Santillana y Juan de Mena pero llega a su máximo expresión con Garcilaso ahora estaba de moda manejar la imagen y la palabra al mismo tiempo la imagen tenía tenía que ser muda poesía y la poesía tenía que ser elocuente pintura así que a Garcilaso hay que verlo con un cuadro de la época que lo exprese este en tanto que de Rosa y Azucena es un soneto la ceglogas no la vamos a ver porque son cuatrocientos versos pero para tener idea basta un soneto o dos que hay que verlo con Botticelli con la primavera de Botticelli y viéndolo lo vamos a entender mejor los dos de que trata esto del carpe diem un tema del poeta Horacio que es aprovecha el día no porque hay poco tiempo y hay que disfrutar hay que vivir la vida hay que no el barroco también lo tiene pero aprovecha el día porque viene la muerte es un ensombrecimiento pero el renacimiento es una fiesta sin sombra entonces aprovecha el día hay que aprovecharla hay que tomar las rosas antes que se marchiten veamos lo que dice en tanto que de Rosa y Azucena se muestra la color en vuestro gesto y que vuestro mirar ardiente honesto enciende el corazón y lo refrena y en tanto que el cabello que en la vena del oro se escogió con vuelo presto por el hermoso cuello blanco eniesto el viento mueve esparce y desordena tomad de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre marchitará la rosa el viento helado todo lo mudará a la edad ligera por no hacer mudanza en su costumbre fíjense que logra una expresión casi natural y es una poesía con mucho artificio ¿no? ahí puse en qué sílabas son 11 sílabas en dónde está el acento y todo gira son tres subordinadas que son los cuartetos y una frase central que es tomad de vuestra alegre primavera el dulce fruto eso es el carpe diem ¿no? y luego el último terceto va solo si no se marchitará la rosa a Dafne Dafne quiere decir laurel era una ninfa la obra la escultura es de Bernini que está en la Galería Borghese de Roma Apolo se enamora de una ninfa y la hermana de Apolo la castiga a la ninfa por haberlo atraído a Apolo y la transforma en un laurel y Apolo llora y al llorarla agrava el problema porque la va regando y se avanza el tema ¿no? y entonces sirve mucho para el amor contrariado o no correspondido que es lo que va a tratar de explicar a Dafne que las lágrimas regaba o miserable estado o mal tamaño que con llorar la crezca cada día la causa y la razón porque lloraba ¿no? ahora vamos a ver de la égloga lo que dice Nemoroso esto ya es una estrofa de égloga que tiene Endecasibolavos y Eptasílabos aquí tenemos que lograr como él con palabras hace el siguiente cuadro tal vez si hubiera tenido más tiempo hubiera debido buscar un tapiz o un pasaje renacentista pero este era natural y expresa lo mismo a veces es mejor que una buena foto que un cuadro dudoso él va a tener que dar las tres dimensiones como está ahí primero serán las corrientes de agua ya crea una línea de la dimensión luego los árboles y luego la sombra y el sonido y con eso da las tres va creando su escenario es Nemoroso que llega a un lugar de felicidad locus amenos en toda la tradición esos tópicos medievales que vimos cuando se llega a un lugar de este tipo es para que aparezca una discusión filosófica muy elevada o una aparición de la virgen en un prado o una escena de amor en el más alto sentido en lugar ameno y él va pero va a hacer su duelo donde había sido feliz y dice como describe el lugar donde había sido feliz corrientes aguas puras cristalinas árboles que os estáis mirando en ella verde prado de fresca sombra lleno aves que aquí sembráis vuestras querellas y edra que por los árboles caminas torciendo el paso por su verde seno yo me vi tan ajeno del grave mal que siento que de puro contento con vuestra soledad me recreaba donde con dulce sueño reposaba y con el pensamiento discurría por donde no hallaba sino memorias llenas de alegría ¿no? ha hecho un tapiz con estos versos y hay primero en decasílabos después heptasílabos en el medio que es yo me vi tan ajeno queda como sin aire y después retoma y se recompone bueno ahora para terminar voy a dar cómo perdura el siglo de oro en la imaginación española esto es se refiere al siglo de oro lo que vamos a ver que es una poesía del duque de Rivas del siglo XVIII y se refiere a un hecho de la corte de Carlos V un castellano leal en Toledo Carlos V va a recibir al gran duque de Borbón al condestable de Borbón al cual le debe una victoria en parte en Pavía en Pavía se enfrentó el ejército francés con el ejército de Carlos V por la discusión por la guerra por el milanesado y fue una batalla muy difícil y el condestable de Borbón francés se plegó a Carlos V se pasó traicionó a su rey natural también también llegó Fernando el hermano de Carlos con un ejército de Alemania bueno esas guerras civiles europeas que eran internacionales como fueron todas las guerras de Europa al mismo tiempo una guerra civil y una guerra internacional del alma europea la cuestión es que va a buscar se lo lleva a preso a Francisco I todos los consejeros italianos le dicen que debe ocupar Francia y él y hacerlo abdicar al rey y él le firma un acuerdo que Francisco I traiciona por supuesto así que los consejeros Gatinará tenían en cierta razón política pero Carlos V no se sentía con derechos para ocupar Francia solamente quería que le reconozcan su derecho al milanesado y al mismo tiempo pasa frente al que había ganado la batalla de los comuneros el conde de Benavente entonces le debía la batalla de Villalar que era donde se había derrotado a los comuneros en Castilla al conde de Benavente que representaba la nobleza castellana y a la traición del conde estable de Borbón con lo cual hacían pie en España en la casa de Borbón le debía la batalla de Pavia y el otro venía a buscar su premio por haberse pasado al bando de Carlos V esto es lo que va a descubrir el duque de Rivas como reacciona la nobleza española que sostenía lo siguiente la república puede funcionar si hay virtud si no hay virtud no puede haber república ¿no? y la monarquía funciona si hay lealtad si no hay lealtad no puede haber monarquía ni organizaciones verticales como el ejército si se rompe la lealtad entre los miembros no puede existir esa cuestión entonces admitir un traidor en la corte era grave para un castellano ¿no? este es el problema y acá nos va a permitir ver todo lo del siglo de oro pero por un hombre del siglo XVIII porque don Nogueira me pide que me vaya acercando bueno me voy acercando sin dejar de hacer permanente el siglo de oro porque por eso es de oro ¿no? vamos a ver cómo describe esto y con esto terminamos empieza hablando el conde de Benavente hola hidalgos y escuderos de mi alcurnia y mi blason mirad como bien nacidos de mi sangre y casa en pro esas puertas se defienda que no ha de entrar vive Dios por ella quien no estuviera más limpio de lo que está el sol no profane mi palacio un fementido traidor que contra su rey combate y que a su patria vendió pues si él es de reyes primo primo de reyes soy yo y conde de Benavente si él es duque de Borbón llevándole la ventaja que nunca jamás manchó la traición mi noble sangre y haber nacido español así atronaba la calle una ya cascada voz que de un palacio salía cuya puerta se cerró y a la que estaba a caballo sobre un negro pisador siendo en sus cudos las lices más bien que timbre baldón y de pajes y escuderos llevando un tropel en pos cubierto de ricas galas el gran duque de Borbón el que lidiando en pavía más que valiente feroz gozó en ver prisionero a su natural señor y que de Toledo ha venido ufano de su traición para recibir mercedes y ver al emperador así lo recibió cuando pasaba por delante del palacio y le llega la noticia al pobre Carlos V y su condestable de Castilla estaba que era primo de Benavente estaba al lado así que mira la escena que se va a producir ahora que es la llegada de Borbón a quejarse en una anchurosa cuadra del Alcázar de Toledo cuyas paredes adornan ricos tapices flamencos al lado de una gran mesa que cubre de terciopelo napolitano tapete con borlones de oro y flecos ante un sillón de respaldo que entrebordado arabesco los timbres de España ostenta y el águila del imperio de pie estaba Carlos V que en España era el primero con gallardo y noble talle con noble y tranquilo aspecto de bocado de oro y blanco viste tabardo tudesco de rubias martas orlados y desabrochado y suelto dejando ver un justillo de raso jal de cubierto con primorosos bordados y costosos sobrepuestos y la excelsa y noble insignia del toizón de oro pendiendo de una preciosa cadena en la mitad de su pecho en la ropa y en el mobiliario está todo el imperio ¿no? Flandes Nápoles etcétera todas las cosas y hay que aprender a ver el vestuario de Benavente es todo de España no quiere nada fuera de España un birrete de velludo con un blanco airón sujeto por un joyel de diamantes y un antiguo camafeo descubre por ambos lados tanta majestad cubriendo rubio cual barba y bigote bien atusado el cabello apoyado en la cadera la potente diestra puesto que aprieta dos guantes de ámbar y un primoroso mosquero y con la siniestra laga de un mastín muy corpulento blanco y las orejas rubias el ancho y carnoso cuello con el condestable insignia apaciguador del reino de los pasados disturbios acaso está discurriendo o del trato que dispone con el rey de Francia preso o de asuntos de Alemania agitada por Lutero cuando un tropel de caballos oye venir a lo lejos y ante el Alcázar pararse quedando todo en silencio en la antecámara suena rumor impensado luego ábrese al fin la mampara y entra el de borbón soberbio con el semblante de azufre y con los ojos de fuego bramando de ira y de rabia que enfrenta mal el respeto y con balbuciente lengua y con mal borrado seño acusa al de Benavente un desagravio pidiendo del español condestable latió con orgullo el pecho era el primo ufano de la interesa de su esclarecido deudo y aunque advertido procura disimular cual discreto a su noble rostro asoman la aprobación y el contento el emperador un punto quedó indeciso y suspenso sin saber qué responderle al francés de enojo ciego y aunque en su interior se goza con el proceder violento del conde de Benavente de altas esperanzas lleno por tener tales vasallos de noble lealtad modelo con los que el ancho mundo será a sus glorias estrecho mucho al devolvor le debe y esfuerza satisfacerlo y le ofrece para calmarlo un desagravio completo y llamando un gentil hombre con el semblante severo manda que el de Benavente venga a su presencia presto sostenido por sus pajes la entrada de Benavente es un grande de España podía estar delante del rey sin sacarse el sombrero desciende de su litera el conde de Benavente del alcázar a la puerta era un viejo respetable cuerpo enjuto cara seca con dos ojos como chispas cargados de largas cejas y con el semblante muy noble más de gravedad tan seria que veneración de lejos y miedo causa de cerca era su traje unas calzas de púrpura de Valencia y de recamado ante un coleto a la leonesa de fino lienzo gallego los puños y la gorguera y uno y otros guarnecidos con randas barcelonesas un birretón de velludo con su cintillo de perlas y el gabán de paño verde con alamares de seda tan solo de calatrava la insignia española lleva que el toizón ha despreciado por ser orden extranjera con paso tardo aunque firme sube por las escaleras y al verle las alabardas un golpe dan en la tierra golpe de honor y de aviso de que en el Alcázar entra un grande a quien se le debe todo honor y reverencia al llegar a la antesala los pajes que están en ella con respeto le saluda abriendo las anchas puertas con grave paso entre el conde sin que otro aviso preceda salones atravesando hasta la cámara regia es pensativo está el monarca discurriendo como pueda componer aquel disturbio sin hacer a nadie ofensa mucho al de Borbón le debe y a mucho más de él espera y al de Benavente mucho considerarle interesa dilación no admite el caso no hay quien dar consejo pueda y Villalar y Pavia a un tiempo se le recuerdan en el señor asentado y el codo sobre la mesa al personaje recibe que comedido se acerca grave el conde le saluda con una rodilla en tierra más como grande del reino sin descubrir la cabeza el emperador benigno que alce del suelo le ordena y la plática difícil con sagacidad empieza y entre severo y afable al cabo le manifiesta que es que al Borbón aloje voluntad suya resuelta tiene que alojar al Borbón él dijo que no iba a entrar en su palacio lo aloja a ver como sale de esta con respeto muy profundo pero con la voz entera respóndele benavente destocando la cabeza se saca el sombrero para demostrar que lo acata señor soy vuestro vasallo vos sois mi rey soy en la tierra a vos ordenaros cumple de mi vida y de mi hacienda vuestro soy vuestra mi casa de mi disponer y de ella pero no toquéis mi honra y respetad mi conciencia mi casa el Borbón ocupe porque es voluntad vuestra contamine sus paredes sus blasones envilesca que a mi me sobra en Toledo donde vivir sin que tenga que rozarme con traidores cuyo solo aliento infecta en cuanto él deje mi casa antes de tornar yo a ella purificaré con fuego sus paredes y sus puertas dijo el conde la real mano besó cubrió su cabeza y retiróse bajando a donde estaba su litera y a casa de un su pariente mandó que le condujeran abandonando la suya con cuanto dentro se encierra quedó absorto Carlos V de ver tan noble firmeza estimando la de España más que la imperial diadema muy pocos días el duque hizo mansión en Toledo del noble conde ocupando los honrados aposentos y la noche en que el palacio dejó vacío partiendo con sus séquitos y sus pajes orgulloso y satisfecho turbó la apacible luna un vapor blanco y espeso que las altas cumbres se iba elevando y creciendo y a poco rato tornóse en humo confuso y denso en nubarrones oscuros que ofuscaba el claro cielo después en ardientes chispas y en un resplandor horrendo que iluminaba los valles dando en el tajo reflejos y al fin su furor mostrando en embravecido incendio que devoraba altas torres y derrumbaba altos techos resonaban las campanas conmoviose todo el pueblo de Nevenavente el palacio presa de llamas viendo el emperador confuso corre a procurar remedio en atajar tanto daño montrando tenaz empeño en vano todo tragose tantas riquezas el fuego a la lealtad castellana levantando un monumento a unón unos viejos muros del humo y las llamas negros recuerdan acción tan noble en la famosa Toledo nada más muchas gracias NO 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 NO